Imágenes de Alejandro Fernández, pero contanos lo que ibas a decir rápidamente. Ya me le quitaron la inspiración al chaval. Bueno, veamos lo que está sucediendo ahí con Alejandro Fernández, pues. Veamos. No, 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 no. Gracias a Dios, padre, te recomiendo. De esta forma estábamos viendo este video que compartió, bueno, soy a conocer ayer, que este riquísimo papacito, Alejandro Fernández, será abuelo por tercera vez. Sí, porque es que va a ser abuelo, parece que va a ser varoncito, y espero y desea que aparte, que nazca muy bien y muy sano, que sea talentoso, como es la familia Fernández. Nunca salen así. Abuelo por tercera vez, sí, dice que espera que sea cantante, como han sido todos ellos, para continuar manteniendo la dinastía de los Fernández. dice que se le encomienda a su papa porque espera pues que tenga esa voz talentosa del que consideran el mejor cantante que ha tenido en México en todos los tiempos lo que puedo decir si un gran referente de la música mexicana siento que hay una disputa entre si es Mejorel o Pedro Infante, no sé realmente la verdad es que la historia se encargue si yo sé que son diferentes épocas, me gusta a mi la música más de Chente claro porque la de es de Pedro, yo estaba no existía, el pueblo mexicano se identifica con Vicente Fernández por todo lo que él sufrió para poder surgir, de hecho era un cualquier X mariachi que andaba en la calle ganándose la vida y logró surgir desde la calle por eso es que el pueblo mexicano se siente apropiado con eso, Vicente Fernández Vicente Fernández